Don José el Carraqueño vino de Venezuela, de Caracas, y trajo sus bolivias y sus doyas, y el hombre se fue a su pueblo, era chiquitito, estuvo mirando por ahí y demás, y dice, bueno aquí lo que le falta a esto ahora es un cine, y como yo pueda lo hago. Y efectivamente, el hombre pues encargó los planos, se los aprobaron, y se habló con un tal Maestro Manuel Pedrero para que se lo hiciera. Le dice, vea usted Maestro, Maestro Manuel, yo quiero que usted me haga un cine, pero con mucha rapidez, porque abajo en Venezuela se empieza una obra hoy, y al menos a los dos meses ya se está viviendo en ella. Yo no pretendo tanto, pero yo quiero que a usted se le dé mucha prisa, que sea vivo. Hombre, sí, don José, nosotros, yo, gracias a Dios, yo se lo arrejundo trabajando. Bueno, pues nada, ya fue empezar, empezó Maestro Manuel a su cine con personal, pero como Maestro Manuel, oye, le sacaba el cuero, se le fueron huyendo, huyendo, y lo dejaron, terminaron en el esqueleto, y le dicen la estructura. Y nada, para seguir trabajando. Y en vista de que no tenía personal, se habló con un tal Gregorio Ucquebeón, y le dice, oye, Gregorio, ¿tú quieres trabajar conmigo? Yo, no, ¿por qué? Dice, no, porque usted le saca el cuero a cualquiera. No, hombre, no, no, no. Aquí viene verdad que hay que trabajar arrejundiendo, usted paga un 20 de duro. Dice, hombre, así, no, sí. Mira, tú no tienes que estar haciendo el vino a mí, ya un tal Mastropepe, que tú sabes, ya tú lo conoces. Sí, señor, sí. Ven mañana. Pegan por la mañana, y cuando llega allí, dicen, bueno, vete guardiando la calle arena esa. Ya sabes, ¿eh? De prisa, aquí no se puede uno ni rascar. Tira a mi hombre por ahí, por ahí, para arriba a los maestros, y en esto le dicen a uno, trae calle arena. Sube el hombre calle arena. No tenía las patas puestas en el piso. ¡Cache! ¡Eh! Sube agua. Agua para otro extremo. Y tenía que subir por una escalera de rimá, que la escalera estaba como el diente de un viejo, todo moviéndose. Sube el agua. Patas en el suelo. Sube calle arena. Sube ladrillos. Y así tenían al hombre, allá a las 11 de la mañana, tieso. El hombre, arrancándose del alma, le dice, oye, Mastrope Manuel, déjeme fumar un cigarro, Cristiano. Déjeme echar un cigarro, que ya estoy ahí, que ya no puedo seguir más. Dice, no, no, mira, toma uno. Dice, no, no, yo fumo cruja. Pero déjeme fumar. No, 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 aquí no se puede parar a fumar. Si quiere fumar, puede fumar trabajando. Pero, hombre, mire usted, que no, 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 no. Ya sabe que esto hay que hacerlo deprisa. Está bien, hombre. Esto tiene que tener más euros hoy que mañana. Está bien. En esto, sube agua. Voy. Y cuando tenía las patas puestas en el suelo, le dice Mastrope Manuel, sube calle arena. El hombre, en vez de subir la calle arena, se va al cuarto donde tenían la ropa, coge la chaqueta, abica para la calle, y cuando llegan a la puerta le dice Mastrope Manuel, muchacho, revario, ¿dónde vas a ti? Dice, ¿dónde voy a ti? A sacar la entrada porque este cine se termina hasta tarde. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.